¡Vale! 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 ¿Con qué? ¿Escolverá? Sí. ¿Puedo hacer? ¡Vale! 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 ¡No, no haces fácil! ¡Vale! ¡Vale! ¿Bien? 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 con el nariz que yo te pierdo la imagen y no te pierdo la imagen bien margarita margar bien bien margarita No, no estará esto, te lo tratas, eh? La sensación de que vamos a estar. No, no. Tira bien, ¿eh? Tira bien. Ahora bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando tenga los tres pins también en la foto. Vale. Marta, me habéis acabado confirmando la color de la caramena, si es claro. Para que yo la protección a la luz y 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 a la luz. No, ya no lo he acabado. ¿Eh? Mirá que lo he acabado. No, pero si quieres venir a una chaca ahora. ¿Qué? Sí, también. Miramos que para de ahí y si no. ¿Para de grabar? ¿Para de grabar? No, deja, deja. ¿No? Bueno, ¿tú crees? No lo sé, pero no estoy aquí bajando. A ver. No, no, el labio es con el... Bien abierto, no cierre, sobre todo bien abierto. Bien abierto, bien abierto, bien abierto, bien abierto. Bien abierto, bien abierto, bien abierto. Bien abierto, bien abierto. Bien abierto. Bien abierto, bien abierto. Bien abierto, bien abierto. Abre, abre, abre un poquito, abre todo lo que pueda. Abre, abre un poquito. Abre. Bien abierto. Bien abierto. Muy bien. Muy bien. Abre. Abre bien, muy bien. Ahí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Acierre. Abre. Abre. Abre un poquito, perfecto. Añade. 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 Añade, un poquito. Añade. 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 Todo lo que puedas ahora. Muy bien. Intenta sacar a nadie por la nariz. Por la nariz. Vale. Vamos un poquito. Muy bien. Vale. 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 Por favor. 375, 13. 375, 10. Vale. 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 Bien. ¿Qué tal Margarita? ¿Bien? Bien. Muy bien. Ya tengo dos puestos, ¿eh? Vale. ¿Qué tal Margarita? Intenta sacar aire por la nariz. No, no, pero con la boca aliarta, si no... No, no, la boca aliarta. Se ha caído por la nariz. Vale, perfecto. Vale. Vale, bien. ¿Qué tal? Vale. Vale. Muy bien. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Vamos a tomar هmpenden ya esto lo tenemos ya casi a ver muy bien y y y y y y y y y El mismo implante acaba de hacer de émbolo y sube todo el inceldo para arriba. Y entonces sube la mucosa y sube en tiende de cantar. Mira que chulo que ha quedado. A ver, bien, una foto, la textilidad. Perfecto. Venga, te pones. Gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Ahora me agarré un poquito. ¿No estabas un poquito detrás? Ahora, ahora. Pero más no, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Perfecto. Vale, esteseamos el otro. Ahí está. ¿Sigo grabando? ¿Qué tal no? ¿Sigo grabando? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora no? Bien. 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 Here. ¿Qué onda, eh? No sé, hasta aquí la he llegado, eh. Las doce. Ahí le ha llamado a esta, pero no le haces el teléfono. ¿Le ha llamado ella? Sí, le ha llamado a la llamada. No le hagan los teléfonos. Ahí. Hagan el teléfono para que el niño le ha sacado. Hagan el teléfono para que el niño le ha sacado. El teléfono para que el niño le ha sacado. El teléfono para que el niño le ha sacado. Es. Hagan el teléfono para que el niño le ha sacado. Gracias por ver el video.